Epic Pinches pendejos de mierda, putas lacras, Mamenme la tija, putas, dejen de comenzar, Z, 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 lacras, putas pinches bolas de pendejo Puta madre, PUTA focusing Qué PUTA MIERDA ECHE CHISTOTITO CONCHO TU MAE meidän to hara bella , frágil como una rosa él era una bestia esclavo de sus impulsos